CASO CERRADO CARLA DEMANDA A SU INQUILINO JESÚS, LE EXIGE UN DESALOJO INMEDIATO Y LA SUMA DE 500 DÓLARES, QUE ES EL MES CORRIENTE DE RENTA QUE LE DEBE. LAS CIRCUNSTANCIAS SON LAS SIGUIENTE. CARLA VINO DE VENEZUELA HACE UN AÑO. SU MADRASTRA, QUE YA ESTABA HACER SEPARADA DE SU PAPÁ Y FUE QUIEN LA CRIÓ, VINO HACÍA 5 AÑOS ATRÁS Y LE DICE, MIRA, VAMOS A ALQUILAR UN LUGAR MÁS GRANDE, YO TENGO UNA HABITACIÓN, TÚ TIENES OTRA Y ALQUILAMOS UNA TERCERA PARA QUE NOS AYUDE A PAGAR LOS COSTOS. LA SEÑORA LE PARECE BUENA IDEA Y LE DICE, YO TENGO EL INQUILINO PERFECTO PARA QUE SE MUDE CON NOSOTROS. MUDAN A ESTE SEÑOR JESÚS, QUE LO TRAE LA MADRASTRA DE ELLA. PRIMER MES, TODO PERFECTO. SEGUNDO MES, ELLA EMPEZÓ A NOTAR QUE LA RELACIÓN DEL SEÑOR Y LA MADRASTRA ERA, PUES, A LLEGADA. ELLA COMO QUE ESCUCHABA RUIDOS. TERCER MES, UNOS RUIDOS HORRIBLES. CARLA, AYÚDAME, COMO GOLPE. Y LA SEÑORA CON MORADOS, HEMATOMAS, ETCÉ. EL TEMA AL FINAL ES QUE ELLA SABE Y SIENTE, Y LO HA DICHO EL SEÑOR, YA LO HA CONFESADO, QUE AQUÍ HAY UNA RELACIÓN INAPROPIADA ENTRE ELLOS, PORQUE ESTÁ BASADA EN VIOLENCIA, DE ALGUNA FORMA, Y ELLA QUIERE QUE ESTE HOMBRE SE VAYA DE LA CASA, PORQUE ELLA TAMBIÉN SE SIENTE INSEGURA, Y QUIERE QUE SE VAYA DE LA CASA Y LE PAGUE LA RENTA QUE LE DEBE. EL SEÑOR DICE QUE EL CONOCE A ESTA SEÑORA HACE UN TIEMPO YA. Y CUANDO LE HIZO LA PROPUESTA DE MUDARSE TODOS JUNTOS, LA SEÑORA LE DIJO, MIRA, TÚ VIENES A VIVIR CON NOSOTROS, YO VOY A PAGAR TU RENTA, LA QUE TE ESTÁ ASIGNANDO MI JASTRA, Y APARTE DE ESO YO TE PAGO PORQUE TÚ ME PEGUES. PORQUE TÚ DICES QUE A ESTA SEÑORA LE GUSTA QUE LE PEGUEN. SÍ, A ELA LE GUSTA QUE LE PEGUEN. ¿CÓMO TÚ DESCUBRE QUE ESTO ES LO QUE LE GUSTA A ESTA SEÑORA? PORQUE ELA ME LO PIDE. ¿CÓMO TE VA A PIDER QUE LE PEGUEN? ELA ME PIDE QUE LE PEGUEN. ELA LE GUSTA ESO. DIME QUÉ MUJER LE VA A PUSAR QUE UN HOMBRE LE PEGUEN. BUENO, ELA LE GUSTA ESO, ELA PAGA PARA ESO. ELA ME PAGA A MÍ PARA QUE YO LE DEE PLACER CON EL GOLPE. ELA GOZA CON EL GOLPE. ELLA GOZA CON EL GOLPE. LO PRINCIPAL DE ELLA ES EL GOLPE. OK, ALGUIEN ME PUEDE DECIR QUÉ DATIEN ESTA SEÑORA. ESTA SEÑORA TIENE 60 AÑOS. TIENE 60 AÑOS. O SEA QUE NO ESTÁ NI TODAVÍA... OK, Y A TI TE DA PLACER. ¿A TI TE GUSTA QUE TE PAGUEN POR DECOLPE? NO, A MÍ LO QUE ME GUSTA ES QUE ME PAGUEN. A TI TE DA LO MISMO. ¿Y POR QUÉ TE ACUESTAS CON ELLA? BUENO, POR SERVICIO. ¿TÚ ERES COMO PROSTITUTO? NO. ¿CÓMO QUE NO? SI TE PAGAN POR SERVICIO SEXUALES... YO CUANDO NIÑO ME DI CUENTA QUE LAS MUJERES MAYORES ME MIRABAN Y DIJE, MIRA, YO PUEDO VIVIR DE ESTO Y... APROVECHADOR. ¿ERES PROSTITUTO? ME HE DIGADO A VIVIR DE LAS SEÑORAS MAYORES. O SEA QUE TÚ LO QUE VIVES ES AL SERVICIO DE LAS SEÑORAS MAYORES QUE TE PAGAN POR TUS SERVICIO SEXUALES. ES UN VIVIDOR. ¿ERES PROSTITUTO? ¿A QUÉ EDA EMPEZASTE A HACER ESO? COMO A LOS 15. COMO A LOS 15. Y DEBES DE TENER COMO, QUÉ SE YO... 49. 49. PERO A MÍ ME GUSTA ANDAR CON LAS SEÑORAS MAYORES PORQUE SON LAS QUE ME DAN EL BILLETE. Y TÚ NO TRABAJAS DE OTRA COSA. NO. ESE ES TU TRABAJO. O SEA QUE TODA LA VIDA TE HAS DEDICADO A ESO. SIEMPRE ME DEDICADO. TÚ NUNCA VAS A COBRAR SEGURO SOCIAL. NO. PORQUE NO PAGASTE IMPUESTOS. NO PORQUE LA SEÑORA ME LO PAGAN. LA SEÑORA ME LO PAGAN. ¿TE PAGAN EN EL SEGURO SOCIAL? NO. TONTO QUE ERES. ME PAGAN LAS COSAS. SÍ, O SEA, PERO NO TIENES RETIRO, RETONTO. QUE BRUTO ERES. ¿TÚ TIENES TESTIGO? SÍ. PASEMOS AL TESTIGO DE LA DEMANDANTE. DIOS MÍO. ESTA ES TU MADRASTRA? NO. NO ES TU MADRASTRA. A LA HERMANA DE TU MADRASTRA. A LA HERMANA DE TU MADRASTRA. QUE NO LE VAS A DAR GOLPE. NO. BUENAS TALLE, SEÑORA. ¿CUEL ES SU NOMBRE? MERCEDES. MERCEDES. OK, HAGAN SILENCIO. ME DICEN A LA CHICA QUE USTED ES LA HERMANA DE SU MADRASTRA. DE CONCHITA, SÍ. YO VENGO A APOYAR A CARLA, PORQUE ADEMÁS ESTOY MUY PREOCUPADA POR MI HERMANA. DE HAY UN TIEMPO ACA, CADA VEZ QUE YO LA VISITO, SI ES DE NOCHE, MI HERMANA TIENE ESPEJUELOS OSCUROS PUESTOS, COMO SI FUERA UNA ROQUERA. Y CUANDO LE DIGO A MI HERMANA QUÍTATE LOS ESPEJUELOS POR LO MENO PARA VERTE LOS OJOS, ESTÁ LLENA DE MORETONES EN LA CARA, LOS OJOS, INCLUSO EN EL CUERPO. Y ENTONCES ESTOY OYENDO ESTA HISTORIA QUE ME ESTÁ HACIENDO CARLA Y ESTOY INDIGNADA TAMBIÉN CON ESTE DESCARADO. PERO DÍGAME UNA COSIDA, Usted CONOCE A SU HERMANA DE TODA LA VIDA. SÍ. ¿EITO ES ALGO NUEVO QUE ELLA HA DESARROLLADO O ESTO ES UNA COSTUMBRE QUE ELLA TENÍA UN GUSTO, QUE ELLA TENÍA UNA ABERRACIÓN QUE TENÍA DE ANTES? BUENO, ABERRACIÓN NO, PORQUE EN TODO CASO, NO SÉ. SEÑORA, QUE LE GUSTE QUE LE DÉ UN GOLPE PARA MÍ UNA ABERRACIÓN, PERDÓNEME SI... DEBE SER UNA ENFERMEDAD. YO SÍ RECUERDO QUE CUANDO ÉRAMOS NIÑAS, HABÍA MOMENTOS EN QUE ELLA ME PEDÍA QUE LE PEGARA, Y YO LE DECÍA, PERO COMO TE VOY A PEGAR, QUE TU HAS HECHO PARA QUE YO TE GOLPEÉ, POR QUÉ RASÓN, AMÁS YO NO LE PEGABA A ELLA. ¿Y LOS PADRES DE USTEDES NUNCA ATENDIERON ESAS PETICIONES ESTRAÑAS? NO, PORQUE CUANDO ME LO PEDÍA, ME LO PEDÍA A MÍ, NO SE ENTERABA MI MAMÁ, NI SE ENTERABA MI PAPÁ. NUNCA LE DECÍA A TUS PADRES, NUNCA LE DECÍA A MAMÁ. PERO NO HABÍA UN MOTIVO REAL, NO. OK. ¿ALGO MÁS, SEÑORA? NO, SEÑORA. MUY BIEN. ¿ALGUIEN TIENE EVIDENCIA O ALGÚN OTRO TESTIGO? BUENO, DOCTORA POLI, YO ME TOMÉ EL ATREVIMIENTO DE COLOCAR UNA CÁMARA SECRETA EN LA HABITACIÓN DE ELLOS DOS. BUENO, DE MI... DE TU MADRASTRA. Y GRABÓ UN VIDEO. Y GRABASTE UN VIDEO. HACEMOS UN CORTO RECESO A LA VUELTA, VEMOS LA EVIDENCIA. NO SE VAYA. ME GUSTA COMO JESÚ ME TRATA, COMO ME DA ESOS GOLPES EN LA CARA, EN LA CABEZA, EN LA ESPADRE. LE GUSTARÍA UN MATILLAZO O UN CAMPANAZO. LE GUSTARÍA UN VIDEO.